Venimos de vidas especiales y saludables para vecinas con la autoridad aeronáutica y para evitar molestias y demoras a los pasajeros. Le recomendamos evitar viajar con equipaje de mar o si lo hacen que este sea lo más mínimo posible. Por su seguridad, siga las instrucciones de su línea de aire. Gracias por su colaboración. Your attention, please. This is an important notice. Due to the federal security regulations established by the Aviation Authority, and to avoiding inconveniences and delays for passengers, we recommend you to avoid traveling with carry-on luggage. If you do so, please ensure that carry-on luggage is as small as possible. For your own sake, please follow the instructions of the airmark you are flying. Thank you for your cooperation. Appreciate it. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.